Te fuiste a cumplir un sueño, con tu rosario en la mano Resistir no fue en vano, y creciste con empeño Del mundo te hiciste dueño, la distancia fue sincera Es tu amor a la bandera, mate y cumbia argentina Abuelas en cada esquina, y el pueblo con tu remera 18 de diciembre, llegó el día tan soñado La sagrada familia, Dios y un ángel a tu lado Con tu ejemplo enseñaste humildad y perseverancia Te caíste, regresaste El milagro fue con Francia Una final con penales, magia y un 5 de copas Somos campeones mundiales De Argentina, es la copa Te fuiste a cumplir un sueño, con tu rosario en la mano Resistir no fue en vano, y creciste con empeño Del mundo te hiciste dueño, la distancia fue sincera Es tu amor a la bandera, mate y cumbia argentina Abuelas en cada esquina, y el pueblo con tu remera Abuelas en cada esquina, y el pueblo con tu remera Abuelas en cada esquina, y el pueblo con tu remera